Si ya me va a caer con Steam De caer con Steam no tiene nada Opa, un cofre azul Y ahorita más al rato vamos a estar a 4, que mal rollo Voy caminando por las calles de noche, no creo que ningún humano sospeche Humano? Mira, regalame algo, no te probas Hostia, que te dio? Se ha compartido chaval Eh, no te gusta, es la de espada Eh wey, te volaste mi dinero Cuál dinero? Yo me escondo, vas y tú matalos ¿Dónde está? Ah, la mata atrás ¿Cuánto le mató Pico? ¿Qué te volaste mis balas? Eh, creo que te volaste mis balas Lo te matan de Pico, vente, acércate, acércate Eh, pensamiento Güey, este vato es un niño de 3 años jugando, tiene una puntería malísima Están bien bien Están bien, estánINGalors Están subiendo unos ap ninths Pejas Se están agarrando Amor Vénganse No nos van a morir Para ver que no mate que lado Y el tiene 2 Bueno voy con ustedes No necesito ver para saber que el rey nadie esta en medio de los gargazos No, el que esta en medio soy yo ¿Tampoco no reconoces a un negro seno morto? Llámate a 2, 3 que diga Chíngase tu madre, pasó lo sando Ya con eso van 4 Voy por el quinto, monta el quinto ¡Cat! ¿Como tiene tanta vida este bastardo? Por la magia de la edición Por la magia de la edición Magia Pokémon El otro, magia Me mate a 5 en un ratito Wow Soy el profesor Ocena Muflando Mota Los nuevos pokémones Super poderosos Me chingada, 5 en un ratito ¡Aquí raro! ¡Aquí raro! Que se vengan, tengo un pinche fusil ¿Montan? No sé, pero ya me están visitando No sé, pero ya me están visitando ¿Es mucho chango o no? Déjame acerco Voy a acercarme Yo también, porque la pistola de la espada no se puede salir a la espada Te están disparando desde el puente Dame un martillo Ay, pinche la luta Creo que también es un xenomorfo El otro asco No sé, pero muévete No, ¿para qué no me voy a mover? ¡Garzona! Ay, güey Estamos mal posicionados ¡Muévete, Victor, a tu derecha! ¡Victor, a tu derecha! ¡A tres de nosotros! ¡Ay, güey! Voy ¡Pap! ¡Ah, chingado! No podemos ir por aquí ¿Qué sirve? ¡Aquí hay coca! ¡Ya siguen los! ¡Neditor, vas a dar la escopeta! ¡Estoy en YouTube! ¡Ah, ok! ¡Ven, me tocaste! ¿Qué estás? ¿Quién está disparando? No sé, pero parece que les digo lo contrario ¡Ah! ¡Ya sabes quién es! ¡El primero pregunta y luego dispara! ¡Jajaja! ¡Minche Rey! ¡Nisiquiera avisa, güey! ¿Lo mataste mínimo? ¡Nah! Ni en sus sueños ¡Me estás disparando! ¡No sé de dónde! ¡No te escapes, culo! ¡No te vas acompañando nada más! Tengo un chango aquí ¡Ya lo vi! Tengo changos en esa dirección Tengo changos en esa dirección Pero es que te puedo apoyar de más abajo Para que nada más te pellen a ti Y no se me cuenta de dónde llegan los demás ¡Ah! Olvídalo, ya me veron ¡Está aquí abajo! ¡Márgalo! ¡Ahí viene la zona! ¡Vámonos! ¡Ren! ¡Esa es nada! ¡Ya! ¡Uy, güey! ¡Está aspegoso! ¡Zona! ¡Cuidado a este lado! Trata de pimeo en cada zona ¡Ah, qué pendejo! ¡Ya lo vi! ¡Ya lo vi! ¡Marquen, marquen, marquen, marquen! ¡Voy a apestar el cabrón para que no se acerquen! ¡Güey! ¡Está bien tocado el marcado! ¡Cuidado! ¡A la verga! ¡Cómo aventó! ¡No! ¡A la madre! ¡Pobre carro, güey! ¿Cómo puedes quitarle un carro con una bola de nieve? ¡Eh! ¡Hay mucho con quién! ¡King gala, madre! ¡Ay! ¡Veó todo el fuego! ¡Pásen, ante de ti! ¡Escupo un martillo! ¡Escupo un martillo! ¡Escupo un martillo! ¡Escupo un martillo! ¡Ah! Perdón ¡No! ¡Llívatelo! ¡Alguien está reviviendo! ¡Alguien está reviviendo! ¡Está del otro lado! ¡Perfecto! ¿Lo moviste? ¡Ya está tocado! ¡Está super tocado! ¡No! ¿Pastaron a la spider, güey? ¡Cuál! ¡Si es el que te está disparando, sí! ¡Ya, mamó! ¡Mete para otro pendejo! ¡No sé dónde! ¡A ver, chiquita! ¡Dame tu martillo! ¡Gracias! ¡Una corona! ¡La tengo que agarrar! ¡Hay dos, güey! ¡Perfecto! ¡Deje la... ¡La frutilla, tú, Bastian! ¡Lo que me dice la deje ahí! ¿Quién ocupa escudo? ¡Yo! ¡Voy a agarrar esto! ¡Falta que es de corona! ¡No! ¡Tengo! ¡Ah, no! ¡Bueno! ¡Rey, no te vayas tan... ¡Ven, Bastian! ¡Ven, ven, ven! ¡Te deberíamos movernos! ¡Ya viene la zona! ¡Sí, vámonos! ¡Eh! ¡No hay una escopeta buena! ¡Tengo una azul y que otra! ¡Cállate, pendejo! ¡Donde! ¡Nada! ¡Déjala, vámonos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Lo importante es ir a la zona, vámonos! ¡Deja al pendejo para después! ¡Deja al pendejo! ¡Se le van a acabar los altos, güey! ¡Espéralo! ¿Dónde está, vato? ¡Se fue! ¡No, no, no! ¡Se fue! ¡Hay que subirnos aquí a esta torre! ¿Se están disparando o es mi ilusión? ¡No! ¡Me están disparando el pendejo que se nos fue! ¡Está arriba de la montaña! ¡Hay un pendejo aquí, un pendejo aquí, un pendejo aquí! ¡Dónde estoy yo! ¡Hay mucho pendejo! ¡Hay mucho pendejo, mucho pendejo aquí, mucho pendejo! ¡Pues muévete, güey! ¡Son dos pendejos aquí! ¡Adejan! ¡Están literalmente cubriendo toda la torre! ¡La torre es nuestra! ¡No me lo creen, amigo! ¡Cúbanse, cúbanse, cúbanse! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Desde al lado! ¡Está abajo! ¡No, no! ¡Desde al lado! ¡Está abajo! ¡No, no! ¡Desde al lado! ¡Está disparando, va a ser! ¡Wey! ¡Avisa! ¡No nos disparan! ¡Que dije que desde abajo! ¡Ahí arriba! ¡Cúbete, cúbete, cúbete! ¡Ah, puta verga, güey! ¡Wey! ¡Hay gente arriba de la montaña, güey! ¡Cuidado! ¡Allá! ¡Allá donde marqué están! ¡No se expongan mucho a la montaña! ¡Yo tengo spray y todo! ¡Aguas, aguas, aguas! ¡No, no! ¡No te expongas a la montaña! ¡Tienen que bajar, güey! ¡Esperate! ¡Tienen que bajar, güey! ¡No vayas! ¡No lo sé, se ven muy cómodos ahí! ¡Hay gente aquí abajo! ¡Ah, no! ¡Mate de tirre! Me escondí en un árbol, ¿alguien puede venir a revivirme? ¡Pura madre! ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Ya voy a valer otra cara! ¡Gracias! ¡Estaba matando a uno, pero ¿dónde estás? ¡Ah, ya, ya va a liberar! ¡No llego! ¡No llego! ¡Eh! ¡Es que por qué van! ¡Tienes que esperan abajo! Hubieran curado mejor a Victor en vez de irte para allá, ellos tenían que bajar ¡Estoy bien, güey! ¡Lamentablemente Victor fue el que la calcino! ¡Pobre gato! ¡Aquí tengo para revivir! ¡Abarro la tarjeta! ¡Ya voy! ¿Unta tu tarjeta, Victor? ¡Ya te vi! ¡Ya voy, ya voy, ya voy! ¡No me voy a tardar! ¡No me voy a tardar! ¡No me voy a tardar! ¡Ya! ¡Ya la agarre! ¿Y Bastion, el de Bastion no lo agarraron? ¡No! ¡Estoy muy expuesto! ¡Voy a matar! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Tengo cinco cuadros! ¡La de Bastion no! ¡Riva, Víctor nomás! ¡Está ahí en medio! ¡Voy a matar! ¡Vete, Reden! ¡Guau, qué buen escopeta! ¡Víjame a los dos! ¡Víctor, detrás de ti! ¡Detrás de ti, Víctor! ¡Tengo uno de estos! ¡Te vas a mover mal! ¡La zona se va a cerrar ahí! ¿Te vino el escopeta? ¡No, no! ¡Voy a la zona de esta montaña! ¡Me están cagando el palo bien ojeste! ¿Qué van a quedar ahí? ¡Es una gallina! Ah, sí Ya viene el 9, el otro ¡Name, a este team no le voy a hacer nada! Bueno, sí, yo tengo vigilados los de atrás No, no, no se preocupen Donde estoy yo tengo dos No se preocupen por eso Yo ya los tengo bien aquí ubicados Son dos Tres, cinco Y el equipo ya nueve Ok Tengo los dos de aquí Pero me preocupo por más los de la montaña Acá hay vatos Rem, tú fui a Víctor y yo Yo tengo que ir los de acá Marca uno ¿Qué? ¿Qué? ¿Estás ocurriendo? No sé que estoy aquí Voy a apoyar a Víctor Voy a apoyar a Víctor ¿Cómo me puedes matar, güey? Me mame, güey La cague bien gacho Me ayuda a Víctor ¿Se lo toma malito? Voy, me estoy curando Mierda, Víctor cuidado, 3D ¿Está corriendo, Víctor? ¿Está corriendo? Voy a intentaré con Konef, güey Si vienes te curo. Tienes tiempo. Si, si, si. Tú cálmate. Víctor se está echando de madre con ellos. Si es que no me ven estos weyes, todo está bien. Hay un botón aquí arriba de mí. ¿Si llegas? Si, si llegas. La zona se va a cerrar aquí en medio. Se va a cerrar aquí. Quedan tres pendejos. ¡No! ¡Ve a donde vas! Hay uno, hay uno, hay uno. ¿Eso? ¿Por qué se recarga? Un martillo extra. ¿Pero por qué lo cambio? El otro está aquí arriba. Los dos están arriba. ¡Eh! ¡Vienen venidos! Que no estés de mamón y matalo. No, está bien. Corre, corre, corre. ¡A huevo! ¡Eso, pinche viker! Te contaban en mí y este vato los mató. El viker campeón. No, eh, es que un vato los saqué de la zona y ya nomás me remató al otro. No, eh, es que un vato los saqué de la zona y ya nomás me remató al otro.